Música Muy buenas soldados Icel y estamos en un vídeo un tanto especial ya anuncié en un directo anterior pues la intención de empezar una nueva serie y si, ya dije que empezar una nueva serie teniendo muchas en marcha pero bueno, después de pensármelo mucho, después de analizarlo bien todos sabemos, o la mayoría sabemos que sale Kingdom Hearts 3, ¿vale? para finales de enero del año próximo que queda muy poquito de este año y ya digo, lo está pensando mucho sé que tengo muchas series en marcha, pero tengo muy poco tiempo y por eso, de hecho, me lo he pensado tanto, ¿y por qué me lo he pensado tanto y por qué he decidido hacer esto? pues básicamente porque va a ser una serie pero no va a ser una serie al uso como estábamos, o estábamos viendo más o menos en el canal pues ver todos los gameplays del tirón es decir, que capítulo tras capítulo íbamos viendo cómo iba avanzando en el juego y demás, ¿vale? esto, como digo, no va a ser así de hecho, dado que no tengo tiempo o no tengo mucho tiempo para hacer esto porque no puedo darle la continuidad que me gustaría y demás aunque me gusta compartir con vosotros a las cosas que juego y demás he decidido hacerlo de una manera y por eso vamos a apartar durante un tiempo Final Fantasy IX vamos a apartar World of Final Fantasy y ya veré qué hago con ellos si lo hago del estilo como voy a hacer con Kingdom Hearts o directamente intento terminarlas como pueda o quedan en olvido algunas no lo sé, ya digo porque tengo muchísimas cosas quiero jugar muchas cosas y no me da la vida para ello, ¿vale? quiero jugar lo máximo posible que pueda a todos los juegos que hay de Kingdom Hearts en principio solamente me he pasado Kingdom Hearts 1 en su momento luego por unas cosas u otras o bien no tiene la consola o no tiene los medios para comprarme los juegos el caso es que por unas cosas u otras pues al final nunca he jugado a ningún Kingdom Hearts más salvo a uno de Nintendo DS que no recuerdo muy bien de qué iba ni cuál era pero bueno a ese sí jugué y le di un poco el caso de Kingdom Hearts 1 sí que me lo he pasado en este primer vídeo de la serie de la serie que llamaré Cuenta Atrás Kingdom Hearts probablemente Kingdom Hearts 3 pondré, ¿vale? vamos a ver el principio de Kingdom Hearts 1 voy a ir jugándolo al principio no sé cuánto tiempo 15-20 minutos más o menos porque tampoco tengo mucho más tiempo pero el Kingdom Hearts 1 no lo jugaré entero ¿vale? simplemente vamos a empezar el juego como el inicio de este periplo de este viaje para que quede constancia para que lo veáis para que, bueno, pues recordemos un poquito ese inicio de esta fantástica saga y luego lo que haré será como ya me lo he pasado simplemente será refrescar recordar, pues ver algún vídeo y demás para recordar y refrescar pues lo que pasa en este juego y luego pues iremos viendo o iré subiendo diferentes vídeos pues con mi progreso en los diferentes juegos que vaya jugando ¿vale? el Chain of Memories me han dicho que es bastante malo en cuanto a jugabilidad y demás y que me recomiendan mejor ver un vídeo que cuente un poco el juego en sí así que lo más probable es que haga eso ya que como digo no tengo mucho tiempo y quiero hacer lo máximo posible de aquí a que pues a que salga el Kingdom Hearts 3 ¿vale? el Kingdom Hearts 2 obviamente me gustaría jugarlo porque no lo he jugado así que ya sé si que le intentaré meter bastante caña pero como digo no subiré todos los gameplays eso quiere decir que no voy a subir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 capítulo 4 como estaba haciendo con Final Fantasy 8 en su momento como estaba haciendo con Final Fantasy 9 hasta que bueno porque se quedó ahí un poco apartado entonces lo que haré será subir vídeos cada X tiempo con mi progreso por la zona en la que voy contando un poco pues bueno que estaba haciendo y demás y todo esto espero que os guste pero ya digo que de otra manera es imposible es inviable primero porque es que no tengo tiempo y segundo porque veo que no soy capaz de hacerlo aunque me gustaría subir pues ya digo todas las series enteras y con continuidad pero me he dado cuenta que al final me es imposible y para no quedar mal con vosotros y que vosotros los que seguís los que me seguís de verdad los que veis todos los vídeos no os sentáis abandonados o no sé cómo decirlo cómo expresarlo pues he decidido hacerlo de esta manera para poder seguir un poco más esto porque muchas veces cuando puedo jugar no me apetece o no puedo grabar porque es muy tarde porque he llegado del trabajo y ya me he duchado y por no andar vistiéndome o lo que sea pues no grabo o mil motivos o porque es muy tarde y no puedo estar a lo mejor dando unas voces o hablando más fuerte o lo que sea entonces por muchas cosas muchas veces no puedo grabar cuando tengo tiempo y cuando me gustaría grabar para subir las series y demás pues no puedo porque no estoy en casa directamente y no hay tiempo entonces como no me dedico ni vivo de esto vale es un hobby como ya he dicho muchas veces pues la única manera que se me ocurre es hacerlo así así que ya digo que espero que os guste y sin más vamos con el inicio de este periplo vamos con la cuenta atrás para Kingdom Hearts 3 ya que lo quiero comprar y lo quiero jugar en el canal para disfrutarlo con vosotros soldados vamos con ello bien pues aquí estamos con la magia de Disney con la magia de Square Enix Kingdom Hearts Final Mix decir que bueno pues en principio gracias a que en su momento pues adquirí la Playstation 4 pues puedo jugar a estos juegos y en segundo lugar agradecer muchísimo de corazón a a Garland o bueno como es su nombre real Roberto agradecerle de todo corazón el que me posibilite que me facilite el poder jugar a estos juegos ya que yo no los tengo no tampoco puedo invertir dinero en estos juegos actualmente entonces gracias a él que me prestó la cuenta pues podemos disfrutar de esto así que sin más no dejamos esto vamos al lío Kingdom Hearts Final Mix vamos a ver como digo al principio si veis que me muevo un poco raro ya sabéis que pues bueno es porque hay una especie de delay ya lo conté cuando jugaba al gozo de jugar otro que quiero terminar algún día porque estoy con la capturadora pasándolo al PC directamente para hacer la grabación entonces bueno lo veremos un poco ahí que ir hasta tope dándolo todo lo veremos con un poco seguramente me moveré un poco ahí a a destiempo no sé intentaré que no se note mucho digo es muy poquito el tiempo pero bueno hay un poquito así que vamos al lío primera parte primer capítulo primer episodio como queramos llamarlo de la cuenta atrás haré lo posible por subir muchos vídeos mucho contenido y al menos avanzar o al menos avanzar aunque no se van muchos vídeos pero al menos avanzar Kingdom Hearts tengo que decir que esto ya me lo vi el otro día estuve recordando un poquito y la primera parte al principio un poquito lo estuve viendo y la verdad que en muchos momentos se me ponía la piel de gallina será verdad o será mentira será un sueño terrible o un terrible encenagamiento o la que está encenagada totalmente es Kiwi y no nos ha dicho nada venga que me deslumbro que me deslumbro madre de dios madre de dios madre de dios aún recuerdo la primera la primera y única vez que jugué este juego lo flipé muchísimo hola hola no sé no sé si he visto una película que se llama la historia interminable supongo que muchos sí pues no sé porque esta canción me recuerda un poco así a la canción de la historia interminable no tiene nada que ver porque no es ni parecida pero no sé me hace sentir lo mismo ay yo sola pero que te está pasando donde estás que lego está pasando te va a ahogar ahí en el mar no te escocen los ojos no porque lo lleva cerrado si es un chico listo ay dios no los abras que te van a escocer con la sal muchacho muchacho normal que no flotes pero te ha visto esos zapatones y encima una cadena y todos no sale de ahí ya del mar hostia blanca nieves y los siete nanitos venga hasta luego palomas que tengáis un buen viaje miradlos ahí están los nanitos con toda la fauna de allí bueno esto sería más o menos como la introducción o tutorial ay dios hay tanto que hacer en tan poco tiempo tenemos un mes escaso pero no tengas miedo estaremos aquí intentando hacer lo mejor posible si que está cerrada la puerta si esta sigue cerrada bueno vamos a ver si podemos avanzar aunque no sé yo porque dice que si podemos y tengo un poco de dudas ay dios que podemos avanzar y todo esa manzana tipita está rica hostia el poder está en ti eso lo sabía si le da la forma vale aquí no recuerdo muy bien lo que elegí en su momento cuando lo jugué pero bueno me acuerdo lo que elegí una de las cosas que elegí que fue la espada obviamente siempre elijo la espada a mi dame una espada y quítate de historias pero luego tengo dudas de si elegí el escudo o la magia la verdad es que no me acuerdo pero bueno en caso que vamos a elegir la espada obviamente porque somos espadachines y tenemos que renunciar a algo me parece que lo más sensato quizás tampoco lo voy a jugar así que tampoco me caerá mucho la cabeza simplemente bueno es para hacer la introducción vamos a renunciar al escudo el poder de guardia nos quedamos con la magia magic y lo rechazamos si lo queremos nada más que rechazar no queremos este terrible poder ay dios y ahora que hacemos sin escudo si nos quedamos con esto sucumbe ay dios que nos caemos como digo me he estado pensando mucho si hacía este vídeo o no pero al final he decidido si hacerlo y intentarlo por lo menos avanzar todo lo que pueda antes de que salga Kingdom Hearts 3 ya digo me intentaré ver rápido un resumen de este juego del 1 para darle caña a los otros que no he jugado ay dios que tenemos una espada totalmente brutal vale decir que pues no me acordaba del control y bueno o sea primero ahí pues es un poco tosquete pero bueno ay dios que tenemos barra de vitalidad y de PM así hostia hormigas gigantes vaya vaya resulta que hemos encenado una sucia hormiga venga ganamos una experiencia y encima dejan caer objetos es que para que los recojamos ahí nos hagamos un con un chorro de objetos ya los he cogido ya ay dios que nos devuelven la vida la vida que nos han quitado detrás de ti imbécil pues si pulsamos R1 si pulsamos R1 podemos fijar el blanco dice esto que me quieren cumplimentar socorro cambio de blanco pero vamos a ver Sora que tiene delante cuidado que nos quieren encenagar fija el blanco que no te ocultes de mi no te no te hagas invisible toma un pe ay dios que la hemos liado que se ha que se ha encorajinado nos hemos visto envueltos en una espiral de oscuridad si es que no puede ser no puede ser envueltos en una terrible espiral de oscuridad y ahora que diantres hacemos a ver que hacemos ahora ostiu así otra sucia puerta pero esta puerta es transparente vaya vaya observemos la puerta pues si que es una puerta si un cobre observemos el cofre también ay dios que lo hemos abierto y del cofre sale otro cofre toma una caja mística vale pues podemos empujar las cajas acercándonos a la caja imagino vamos a ver vamos a ver no te pongas un poco o sea no te flipes y empuja la puta caja chaval empuja la caja gracias gracias por empujar la caja así podemos romperlas eso gusta romper cosas hostia que ha salido una caja un cofre chiquitito toma una poción vaya vaya así que podemos fijar también estos sucios objetos eh toma ponía a alzar o sea para que lo alzásemos pero lo hemos destruido directamente y nos vamos de aquí observa esto observa como se abre la puerta ay dios cuanta claridad hay mucha luz cuanta más luz hay más grandes son las sombras ay dios que si que son grandes las sombras si hostia caza aquí selfie y tidus y waka waka ay dios ay dios que dice que pulsemos que pulsemos el panel táctil si no me dejas vamos a observar nuestro alrededor me ha pintado para que la que tiene waka vamos a pulsar el comando pulsa para hablar con los personajes cercanos exactamente cercanísimos a ver habla que quiere la vida la vida queremos queremos saber como es el mundo si queremos conocerlo todo y a ti que te pasa que te asusta más ay dios ay dios no se que hacer no se que hacer que elijo ay dios me asusta ser indeciso si me da mucho miedo vale y a ti que te pasa que es más importante para ti para mi lo más importante es es mis posesiones terribles que es lo que me gusta la amistad me gusta mucho importante si vaya vaya quieres conocer el mundo temes ser indeciso y quieres amistad imagina que un chorro de amistad y todos arrebujados ahí juntos tu aventura empieza a mediodía mantén tu propio ritmo hasta el final ay dios no suena mal nos quedaremos con esto el día en que abrirá la puerta está a la vez lejos y cerca ay dios que indecisión que incertidumbre que sucederá hostia venganos que enredaderas para abrir el menú pulsa el botón options por si no está aquí pero es el pausia también a la vez ay dios que durante las bateas no se puede pulsar el botón options ya estamos otra vez más hormigas hormigáceas sucias hormigáceas aquí invadiendo mi espacio ¿dónde vais? venga todos arremolinos ahí cerra bien espadas y cárgatelas a todas oye oye relajaos relájense ustedes sucias hormigas toma y vámonos vámonos loco ahí vienen ahí vienen ay dios ay dios mío ahí están dos junticas y viene una tercera si es que se pone ahí en las que enfilica oye que hace usted saltando por encima la verdad que facilita bastante poder fijar los blancos teniendo en cuenta lo del pequeño delay que comentaba al principio pero bueno va a ser está bien así un pozo de luz ay dios un pozo un círculo de luz venga que recuperamos toda la vida y podemos guardar la partida que luego está pasando aquí con la luz esa ay dios un camino que va encrechendo guarda la partida por lo que pueda pasar no sea que no terminemos ni el tutorial como vemos ya avancé un poco pero decidí finalmente pues empezar de cero para grabar esto porque ya digo que no sabía muy bien como hacerlo y al final decidí pues hacerlo de esta manera simplemente grabar el principio y luego pues ya liarme a ver un trascumen y demás y ya empezar con los siguientes que el siguiente pues era el kingdom hearse 2 lo más probable aquí no sé si me puedo caer pero bueno ante la duda pues no nos vamos a arriesgar ay dios creo que tengo que ir al centro donde está esa luz o ese humo ay dios cuanto más te acerques a la luz mayor será tu sombra eso también viene de otro sitio que estoy viendo ahora hay unas que es full metal hay que me es a tope pero no tengas miedo no tengas miedo buen muchacho buen mozo ay dios la cara desencaja oye que te caes ay dios ay dios el señor sin corazón que hace loco que hace loco vuelo pégale ahí pégale duro venga no estoy pegando espadazos terribles deja usted de pegarme por la retaguardia sinvergüenza vamos a coger esta vida que nos han quitado unos puntillos de vida ay dios mucho power mucho poder te reviento te reviento el puño muchacho que encenagamiento más terrible coge abuelicas coge abuelicas recupera la vida que me hunde el pecho ahora nuestra oportunidad de pegarle malditas hormigas que le hemos cumplimentado la vida que le hemos destruyido el arma pues si que era mierda tan grande para pegarle cuatro espadazos en la mano ay dios que no estaba muerto que estaba de parranda es como no de tener miedo que nos va a cumplimentar que nos está envolviendo a la oscuridad así tenemos el arma más poderosa y yo que no me había enterado se te parece muy grande creo que tiene un arma más poderosa que nosotros ay dios que no olvidemos dice somos los que abriremos la puerta la de Mordor ay dios que estamos echando una cesta terrible queda todo un sueño de resines oh esto es de suena coño esto es soñar coño que susto que susto que susto la simpon si seguimos soñando así somos unos soñadores terribles empederrullidos pues una ciudad totalmente preciosa que no recuerdo nada claro que no va a querer volver como no va a querer volver a su ciudad que no recuerda vaya musicote macho aquí los maracas todos los mundos del mundo todos los sitios todos los sitios del mundo quieren volver hey no parece que eres el único y aquí voy a ganar con una carrera terrible hasta la infinita y más allá bueno gente por aquí lo vamos a dejar esta ha sido la intro o el principio de Kingdom Hearts como digo ya lo jugué en su momento no tengo tiempo si tuviera más tiempo pues realmente si que lo jugaría entero para recordarlo todo bien pero como digo no tengo tiempo y hay muchos que jugar así que dejaremos por aquí a Kingdom Hearts 1 me veré un resumen en algún sitio y nos liaremos con Kingdom Hearts 2 el próximo vídeo que suba será de Kingdom Hearts 2 el principio vale subiremos el principio y luego viene subiendo pues diferentes partes cuando vaya teniendo tiempo pues del del juego del 2 en sí y ya digo intentaré llegar lo más lejos que pueda si termino el 2 bien si termino el 2 y consigo empezar con el siguiente perfecto así hasta estar lo más cerca posible del 3 para enterarme viendo de toda la historia y y nada que espero que os guste esta nueva o no este nuevo tipo de serie y nos vemos los siguientes vídeos directos o lo que sea hasta luego y y y Gracias por ver el video.